Este día veinticinco Veinticinco y armarejando No, el largo es muy largo El camino No te asombres No, y la abuelita No, no quiere pasar Pero, como de lugar No, no quiere pasar Si, mira Veo un bar 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 A la tenemos ya que ha pedestrian Los parques Hasta� por más de terra Veo un bar Veo un bar Y te asab Veo un bar Veo un bar Veo un bar